Mi agua es cascada, calidad embotellada para sus pedidos. Llame a los teléfonos 809-575-2762, 809-576-2713. Agua cascada, calidad embotellada. Giovanni, había iniciado una pregunta con la situación de transparentar una negociación. Que pueda considerarse lavado de activos. Yo te compro un inmueble por un precio y el precio tiene otro valor. Entonces, en caso de que tenga que judicializarse esa parte, la fiscalía o cualquier institución, ¿me puede catalogar como que estoy lavando? No, fíjate, porque el lavado, los fondos que se invierten en un negocio, deben provenir de un ilícito penal. Si esos fondos no provienen de un ilícito penal, pues tú puedes configurar cualquier otra infracción, menos la de blanqueo de capitales. Porque el blanqueo de capitales, cuando tú tomas dinero que genera una actividad ilícita. Por ejemplo, el dinero de la droga. Alguien vende tres kilos de droga, ese dinero, ¿verdad? Lo toma y lo invierte y lo introduce en el mercado. Entonces, ahí puede decir que tú estás lavando. Porque esa actividad que tú hiciste, la ley prohíbe la venta de droga. Los fondos deben provenir de una actividad ilícita. Si no proviene de la actividad, no hay lavado. Puede configurarse cualquier otra infracción, evasión de impuestos, cualquier otra cosa, pero no el blanqueo de capitales. No. Yo digo que aquí, si fuera así, yo digo que de 5.000 transacciones que se hacen en el país diario, podrían decir que 4.999 no se declaran por el precio que es. Porque siempre la renta tiene una tasación de los terrenos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que lo declara por el valor de la renta? Si les paga la renta a sus impuestos. Yo, antes de mi pregunta, en ese mismo tenor ahí, eso se refiere a propiedades tituladas, ¿verdad? No a negocios informales, que no tenga títulos. Ah, no, claro. La actividad informal es imposible de registrarla, primero. Pero, ¿y en qué país del mundo las actividades informales se registran y se toman? Eso se refleja muchas veces en la economía, pero en términos registrales es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y mi pregunta, Giovanni, con relación al tema original, que es lo de la Operación Falcón. Bueno, usted como abogado de aquí, de Santiago de los Caballeros, probablemente tenga que participar y darle asistencia profesional a algunos de los imputados, o posibles imputados. Con relación al expediente, realmente hay que aclarar que esa presentación que hace el Ministerio Público, que es de dominio general, es para ellos sotener y justificar su medida de cohesión que solicitarán 18 meses. Hay que decir también que ya no son 21, sino 24. Yo oí algo que me quedó, yo oí algo que me quedé asombrado hoy. ¿Qué fue? Y es que en una etapa como la que está el expediente, que es una etapa discreta, que se supone que... Secreta. No secreta, vamos a llamarle discreta. ¿Por qué discreta? Porque solamente el encartado y sus abogados y el Ministerio Público y el juez y el secretario del tribunal son las únicas personas que tienen derecho a estar ahí. Son las únicas personas que tienen derecho a estar ahí. Cualquier elemento de prueba que se vaya a someter debe estar también revestido de esa discrecionalidad. Yo estaba oyendo unos audios que hoy de llamadas interceptadas, que se filtraron en las redes sociales. O sea, nuevos. Llamadas nuevas. Llamadas, llamadas. Llamadas que están sirviendo como fundamento para pedir la medida de cohesión del Ministerio Público. Intervenciones telefónicas. Pero eso no debía ser. Ningún aval de un juez que uno pueda decir, bueno, es la justicia que... Bueno, posiblemente esa llamada la autorizó, esa interceptación de esa llamada, posiblemente la autorizó un juez. Ahora bien, esta no es la etapa procesal para esa llamada hasta en las redes sociales. Así es. Precisamente mi pregunta es por ahí que va. Es una presentación de argumentaciones que se le llama expediente, pero es para ello sostenerlo del pedido de complejidad. Eso es para presionar a los jueces. Claro, claro. Eso está claro, como dice aquí el señor. Ahí el juez posiblemente vaya a hacer lo que el Ministerio Público le pide porque el juez no quiere el problema. Porque los no, que lo van a acusar de que le dieron 10 millones. Porque el juez no quiere el problema. 10. Para nada. 10. Mira, entonces mi pregunta, por fin. Oye, lo del expediente, hay que ser, qué sé yo, aquí hay oficina de la agencia de la CIA, ustedes lo saben, de la CIA. Igualmente de la DEA, que es el Departamento de Antidroga de los Estados Unidos. Aquí, en República Dominicana. Aquí dice que del FBI también se habla. Sí, sí, no, también, eso es normal en las embajadas, claro, él sabe de eso, eso no es nada, cada embajada tiene sus unidades. Claro, y los organismos de seguridad del Estado también vienen en cooperación. Exactamente, hay intercambios de informaciones. Por ejemplo, el CICC que ustedes conocen, ahí se concentra todo, en el CICC, que es Centro de Información y Coordinación Conjunta. Creado en el gobierno pasado, eso. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Muchos de los encartados ahí van a ser extraditados. Se habla de uno que ya va. Ya uno aceptó, aquí lo tengo. Ya uno aceptó. Aquí lo tengo, el Wander o el don, como le dicen. Ya se aceptó ser extradito. Él se adelantó y dice que no, que él quiere que se lo diga. W. Parece que allá le va mejor. Bueno, ellos saberán, como decía mi mamá, ellos saberán. Yo te digo la verdad, ¿eh? Yo prefiero dejarme jugar por un juez de allá y no por uno de aquí. ¿Verdad? Sí, por la presión. Es mejor allá que aquí. Por lo que él acaba de decir. Allá un juez es un juez. Nadie lo presiona, no lo presiona a ningún fiscal. Nadie lo presiona, no. Allá un juez es un juez. Y aquí es difícil eso. Mira, yo conocí. Aquí se llevan por lo mediático. Yo conocí, bueno, yo tengo un amigo. Pero, perdóname, tú terminaste de hacer la pregunta. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que fue juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿A qué? Aquí, aquí. Y él me decía, nosotros en los foros universitarios, esas reuniones de peña jurídica y cosas. Me decía, mira, Giovanni, si haciendo juez, dice, yo no me dejo juzgar por un juez dominicano ni loco. Ahí me toca un día. Yo me fugo hasta para los montes jurados. Porque el único sistema judicial que no sabe lo que puede pasar es aquí. Nada. Tú vas a Estados Unidos y tú encuentras un presidente jurisprudencial y se lo muestra un juez y ya ganaste tu caso. Ah, por eso es que prefieren eso. Ganaste tu caso. Sí, oye, seguro lo ganaste. Pero aquí no. Aquí los presidentes jurisprudenciales, los jueces los cogen y los tiran a la basura. Ahora, aplican el criterio que ellos entienden que tienen que aplicar, el que más resulte simpático al populacho. A la presión social. A la presión social. Entonces, eso, los descartados, por más arraigo que lleven, pueden llevar dos camiones de arraigo. Eso no vale. Giovanni, pero ha habido una tecnificación y una profesionalización de la justicia dominicana comparado con otros tiempos. O sea, nosotros hemos visto que la justicia se ha preparado mejor que en otros años. Pero antes no existían las redes. Yo decía. Lo mediático. Yo decía esta mañana, que estuve en una audiencia en el Palacio de Justicia, que entré a uno de los baños. Y esos baños, yo decía que la justicia lo que habían cambiado eran los baños, y que el Palacio de Justicia se veía más bonito. Tenemos un espacio más amplio como el que teníamos aquí en la San Luis antes. Así es. La calle San Luis. Sí. Pero que la justicia seguía siendo la misma cenicienta. O sea, que nos habíamos reformado la justicia de manera cosmética. Ahora mismo yo te puedo decir, hoy por hoy, que los jueces de hoy, de hoy, no se pueden comparar con los jueces de antes. Los jueces de antes tenían más independencia. Y más valor. Tenían más independencia. Eran menos presionables. Daban su sentencia con todo el valor del mundo. Y de que no le gustaba que... Me imagino que tú no te refieres, por ejemplo, a Juan María Severino, ¿verdad? Bueno, Juan María Severino. Juan María Severino fue una carta política que jugó para... ¿Para Fuiño a Juan Blanco? Pero Samira... Samira... ¿A que tú tenías a Samira, a mi olivo? Sí. Tenía a Erótido Rodríguez. Tenía a Daniel Mena como juez. Tenía a Marciana Grullón. A Josefina. ¿Tú tenías...? ¿A Josefina Pichardo? Tú tenías jueces que tenían... No, no, no. El Ministerio Público no le venía con chantaje a ninguno. Giovanni, cuando comenzó los allanamientos de la Operación Falcón, se pensaba... Habló el hombre. Habló Miguel Gutiérrez allá. Pero ya en el camino, no. Todavía lo de Miguel Gutiérrez no ha salido. Eso no tiene que ver con él. Ahora cuando salga eso es lo grande. Es lo que dice... El morbo, el morbo. Mira. Por eso es que yo, regresando al principio, los partidos políticos van a tener que revisarse. O sea, yo entiendo que el objetivo de un partido político no es llegar al gobierno por llegar. Yo llegué y me inscribo en la historia como un presidente de la República. Y ya le di satisfacción a mis ansias, a mis deseos, a lo mejor, desde mi niñez. Llegué ahí porque mi papá tenía dinero y yo... Eso fue lo que soñé y entiendo el poder como un juguete de niño. Los partidos políticos deben llegar al poder con un objetivo. Con un programa, con una visión de gobierno y no tomar el poder por tomarlo. Más o menos, ¿qué tú quieres decir con eso? Pero lo que quiero decir es, lo que quiero decir es, y esto va para todos los partidos políticos, no solo para el PRM que está en esta situación tan difícil ahora, sino que tú no puedes llegar al poder con compromiso, con todo lo que tú veas posibilidad de que te abra el camino para llegar al poder. Porque mira lo que está ocurriendo ahora. Y eso era fácilmente advertible. Lo que está sucediendo hoy y lo que va a suceder después, porque todavía, como decía mi abuela, no se sabe de qué era ni la mitad. Y eso lo sabían, esas agencias que estaban aquí, ¿sabían lo que estaba pasando en la campaña política aquí? Y lo dejaron, y lo dejaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Después yo tengo un elemento para presionarte a ti. Mira, si tú te me revelas en la política internacional, yo te agarro y te presto por ahí, pinchería. Pero lo que está sucediendo es bueno, no es malo, porque se ve a un presidente que ha dejado a sus anchas a la independencia de la justicia. No le queda otro camino. Es tan bueno que ellos ni se creen en lo que están pasando. No le queda otro camino. Porque déjame decirte, si aquí eso se investigara de manera seria, con el rigor que puede llevar una investigación como esa, él tembló, tuviera un epicentro en el Palacio Nacional. Bueno, está difícil la cosa. Por último, esta placa, ¿cómo es que la... Esta placa de exhibición... Oye, antes del por último tuyo. No, no, pero está bien. No, no, porque yo... Lo de la placa de exhibición, ¿es de lo mismo? No, no, no. Ok, pues de la placa de exhibición, ¿cómo se consiguen? Volviendo al tema de tacón. Las placas de exhibición, ¿cómo se obtienen? ¿Cómo las agencias de vehículos los...? Bueno, los dineros tienen, si se paga un impuesto mínimo en la Dirección General de Impuestos Internos. También volvemos a impuestos internos. Claro. La placa, la notifica con... Yo tengo un procedimiento ahí. Primero se importa un vehículo. Porque se habla de eso. O sea, tú no pagas la placa hasta que tú no vendes el vehículo. Exactamente. Primero se impaga el vehículo. Hay también el expediente de muchísimas placas de exhibición o exhibiciones. Entonces yo... O sea, que ahí se falsificaba la placa. Exacto, eso es lo que yo quiero saber. Bueno, eso se falsifica la placa. Sí, se falsifica. Y la de exhibición más... Incluso, y eso no tiene necesariamente que tener consentimiento de dirección de impuestos internos. Así es. Hay fotocopiadoras que te la tienen igualitas. Sí. Y tú ya la pones atrás. Y ya. Lógicamente, tú lo que te vas viendo es el pagarles impuestos ahí. El impuesto a la DGI. Giovanni, yo quisiera antes de que usted se vaya, que nos refresca un poco una situación que, aunque no es el tema central de la entrevista, pero sí tiene alguna relación en cuanto a lo que se refiere a su participación. Y es, luego de que Francisco Pagán prácticamente está colaborando en las investigaciones del Ministerio Público con el caso Antipulpo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de los encartados? Particularmente Fernando Rosa y... Esa... ¿En qué avarían? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar? Pagán, primero, porque Pagán no tiene manera de encartar a Fernando Rosa. Fernando Rosa vino a conocer a Pagán de manera personal el día que lo metieron preso en el Palacio de Justicia. Pero no solamente de Fernando Rosa, sino que fue lo que el hombre dijo. Pero además, ¿qué valor puede tener una declaración que de una persona enferma? Porque Pagán está muy enfermo. Muy, por eso fue que habló de él como perico. Tiene casi seguro que tenga cáncer. Ay, Dios. Ay, Dios. Loco por salir de ahí para ver de qué manera se salva. Oye, problema humano. Pero, óyeme, cualquier cosa que le propongan que diga la va a decir. Entonces, ese tipo de declaración son declaraciones viciadas, que no tienen ningún valor ante ningún tribunal. ¿Por qué? Porque las declaraciones que tienen valor, por ejemplo, en una negociación penal, una institución que nos viene a nosotros del derecho norteamericano, o sea, lo que los norteamericanos llaman pre-Bergin, esa negociación entre imputado y fiscal, tú puedes llegar a un acuerdo con el fiscal. Y para esa declaración de tener valor, tienen que estar necesariamente refrendada por un juez. Y el juez, a la hora de refrendar esas declaraciones, tiene necesariamente que hurgar si esas declaraciones tú las diste de manera libre y voluntaria. En este caso no ha habido libertad, ni ha sido voluntaria cualquier expresión. Ha sido producto de la presión que tiene ese señor. ¿Pero tiene validez para un juez? No, no tiene ningún valor. Eso no tiene ningún valor probatorio. Ningún valor probatorio tiene eso. Ninguno. ¿Por qué? Porque son declaraciones arrancadas por la fuerza, por el constreñimiento. Eso, ante las augustas salas de justicia, no tiene ningún valor. Porque son declaraciones arrancadas producto del chantaje, de la presión y del deseo. Yo digo que esas declaraciones están dadas en legítima defensa. ¿Y no sabes que lo que hicieron ayudar a él por la misma enfermedad y se inventaron eso? Bueno, ellos dijeron que estaban colaborando. Sí, sí, porque fue como flojo también. Cualquier declaración que se hayan dado en esa coyuntura, porque una declaración que tiene valor en justicia es la declaración que tú bailabas de manera espontánea, libre, con el deseo realmente de colaborar, no con el deseo de salvarte. Por ejemplo, Girón. Girón, por ejemplo. No, Girón fue un... Yo no conozco ese caso, pero yo entiendo que fue... Qué fuerte, fuerte. Fueve, anda más o menos por lo mismo. No me entiendes. O sea, no es ese tipo de declaraciones que se refiere el derecho comparado, que tomamos la fuente de derechos norteamericanos que se refiere una negociación en materia penal. Bien, muchas gracias, Giovanni. Muy, muy importante, porque el país está en eso, en vilo, y quería saber qué está pasando. Porque mañana no terminó como de decir de... Los tres que se llevaron, ¿quién fue de mañana? Sí, yo no fui yo cuando... Mire, yo voy a tener que dejar de venir al programa con este, porque yo me meto en problemas cada día. Es verdad. Sí, es cierto. Gracias. Es verdad. Pues yo no sé mentir, ni sé... No, lo que pasa es que en este caso tú lo que haces es un conversatorio con nosotros. No es una entrevista. No es una entrevista, porque tú eres parte del Estado. Sí. Porque es que digo cosas que no debo decir. No, Dani. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Bueno, muchas gracias al licenciado Giovanni Tejada. Ha estado con nosotros reconocido abogado de la República Dominicana. A él nuestra gratitud por su presencia y nos vamos a un breve corte para publicidad. Ya regresamos. Gracias.